La excepción, definirla es complicado. La excepción es la firma de un adiós inesperado. A veces se presenta en la forma de una cara después de abrir el regalo no deseado. Suele ser esa cita que no acaba en la luna. La excepción es tuve un sábado sin salir de la cama. Todas las lágrimas mojan la sonrisa de la cara. La excepción, entiendo, un te quiero no descundido. Un lado de la cama frío. Una cerveza sin tu mejor amigo. La excepción es desconocer a quien conocías. Fallar a la persona inadecuada. Prender un partido de fútbol. O que Salinas fallara que el gol ha becajado en el 94. La excepción es lo que se siente con un miedo. Mesa de tristeza, ansiedad y ganas de acabar. La subcursa del banco central del amor. La excepción es lo que siento yo a veces. Mi mayor decepción ha sido tuve.